La Tierra de los Pájaros Pintados Palabras que agarraron como cuñas Mi autoridad emana de vosotros Le dijo el capitán a los patriotas Que ante vuestra presencia soberana Termina de inmediatos esa zona El día que me quede sin soldados Tendré los arcabuces de la sangre Para pelear con perros y marrones Para pelear con perros y marrones Por defender el rico patrimonio Que guardan los bravíos orientales La Tierra de los Pájaros Pintados La Tierra de los Pájaros Pintados